10 y 58 de la mañana después de haber escuchado parte del informativo de radio vaticano y vatican news le damos la cordial bienvenida a esta segunda hora de fe y actualidad hoy viernes 12 de septiembre del año 2022 y como avanza también este mes de septiembre va rápido también con los preparativos que tenemos para la celebración de estos 100 años de nuestra diócesis de san cristóbal hoy en fe y actualidad arranca este concurso que tenemos también y esta experiencia de fe porque queremos que ustedes queridos hermanos que están escuchando radio natividad que también escuchan a través de la 100.5 fm en roca estéreo en la palmita también nos escuchan en keniquea san jose de bolívar en el piñal en la florida a través de cosas del rosario 93.5 fm estamos abarcando casi todo el táchira a través también de estas dos frecuencias moduladas la 101.7 la 95.7 fm de radio natividad por supuesto también a través de todo el mundo www.radionatividad.tv.com gracias a ustedes por sumarse y queremos que ustedes sigan siendo parte de esta experiencia de los 100 años de nuestra diócesis de san cristóbal que no solamente es un recuerdo sino que también es una vivencia y una gratitud gracias a dios por ser parte de esta iglesia local que se sigue renovando en espíritu y en verdad por eso queremos que a partir de hoy todos los días pues cantemos todos juntos nos aprendamos el himno oficial de la diócesis de san cristóbal ya se lo vamos a ir enseñando y queremos que ustedes también levanten su teléfono marquen el 0276 1343 1662 la línea de interacción la línea de canto a partir de hoy el 0276 343 1662 ya le vamos a enseñar cómo se canta bueno me disculpan pero vamos a tener una pista aquí que casi no canto pero podemos sobre la pista cantar solamente el coro solamente el coro vamos a cantar y vamos a dar una entrada gratuita al gimnasio cubierto de campeones del 97 la invitación es para todos es totalmente gratuito no es la invitación es para todos las entradas también son gratuitas pero por manifestar su fe pueden entrar y pueden ser recibidos en esta experiencia de fe que vamos a celebrar el próximo 12 de octubre así que atención con el número telefónico y ahí lo tenemos 0276 1343 1662 ya nuestro equipo de producción está masterizando la parte del himno será solamente el coro que nos vamos a ir aprendiendo aquí en fe y actualidad a través de 0276 1343 1662 mientras tanto yo les recuerdo a ustedes que llegamos siempre bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén aquí el padre llancarro yepes productor nacional independiente número 26 mil 510 y recuerden también que ustedes pueden pedir su canción pueden enviar su mensaje de oración de felicitación de complacencia también al 0424 704 1430 nos escriben de donde nos están escuchando a quien quieren enviar saludos si nos están viendo aquí por natividad de tv pueden fuera del país pueden escribir al más 58 424 704 1430 si está fuera del país más 58 424 704 1430 vamos a escuchar ahora sí todo el himno completo y al regreso vamos a marcar el 0276 343 1662 para que canten con nosotros el himno de las dioses y ya rezamos unidos por la fe y por el amor en la iglesia de tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia de tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor somos uno en cristo nuestro hermano su familia en espíritu y verdad anunciamos que es rey soberano su palabra nos da la libertad su palabra nos da la libertad su palabra nos da la libertad unidos por la fe y por el amor en la iglesia de tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor desde valles y montañas caminamos como pueblo en perfecta comunión de la mano de maría predicamos el evangelio del reino del señor el evangelio del reino del señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia de tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor nuestra historia está llena de su amor en las vidas de fe y santidad es maría nuestra consolación y el santo cristo nuestro protector y el santo cristo nuestro protector unidos por la fe y por el amor en la iglesia de tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia de tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor regresa la decimotercera gran noche de luz este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de radio natividad totalmente en vivo por natividad 101.7 pm no al halloween si a la luz para la gloria del dios de israel la voz del dios escúchanos por internet www.radionatividad.com proclamando la buena nueva al mundo 11 y 5 de la mañana yo sé que ustedes ya se aprendieron aunque sea el coro el coro de este himno de nuestra diócesis san cristóbal que cantaremos todos a una sola voz este próximo 12 de octubre en el gimnasio cubierto de campeones el 97 que esto queda en pueblo nuevo vamos allá a festejar que celebramos estos 100 años de la diócesis de san cristóbal como dice el himno habrá en espacio usted se lo aprendió verdad ya solamente el coro ajá como dice el coro el coro dice unidos por la fe y por el amor en la iglesia del tachira a una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia del tachira a una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor si al final habrán también la manito la manito arriba es fácil es fácil escuchen unidos por la fe gracias habrán gracias por animarme unidos por la fe y por el amor en la iglesia del tachira a una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor es fácil vamos a ver quien se lo aprendió 0276 343 1662 nuestra línea de canción el día de hoy 0276 343 1662 es fácil vamos a ver nuevamente en la iglesia del tachira a una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor está fácil fácil yo sé que ustedes van a unir sus voces para proclamar que somos una nación santa del señor fácil está súper fácil canta con nosotros 076 343 1662 está súper fácil hay un oyente en línea tenemos un vamos a ver otra vez nuevamente dice unidos por la fe y por el amor en la iglesia del tachira a una voz vayan tomando nota proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia del tachira a una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor está súper fácil ya nos las aprendimos ahí tenemos entonces el 076 343 1662 ya pasamos el himno unidos por la fe y por el amor en la iglesia del tachira a una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor bueno ahí tenemos a un centenario muy buenos días buenos días con quien tenemos el gusto con teresa leal teresa leal de donde nos está llamando teresa de palo gordo desde palo gordo teresa ya se aprendió el coro de este himno de la diócesis bueno pues vamos a intentarlo ok dale vamos 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 a intentarlo por favor nos baja un poquitico el reproductor del radio porque le vamos a dar retorno aquí muy bien teresita adelante entonces dice así yo le ayudo ajá muy bien teresa excelente muy bien nuestra primera participante en el día de hoy que ha cantado este himno unidos por la fe y por el amor en la iglesia del tachira una voz se proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor se lo aprendió rápido teresa si bueno porque hoy en reloj se fue una operación de rápido gloria a dios bueno teresa nos vamos a ver el próximo 12 de octubre allá en el gimnasio cubierto si padre allá estaré con el favor de dios a partir de las 8 de la mañana estará abierto el 12 de octubre el gimnasio para unirnos como hermanos y vernos todos juntos en esta celebración gracias teresa bueno al igual que teresa usted puede marcar el 0276 343 16 6 12 canta con nosotros el himno bueno solamente el coro de este himno de la diócesis de san cristóbal cantaremos juntos el próximo 12 de octubre la letra dice así para quienes están tomando nota de este coro dice así unidos por la fe y por el amor en la iglesia del táchira a una voz unidos por la fe y por el amor en la iglesia del táchira a una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor super fácil tenemos otro centenario allí buenos días muy buenos días con quien tenemos el gusto con jose parada jose parada desde santa ana nos escucha jose parada celebrando estos 100 años también de nuestra diócesis jose ya se aprendió el himno es solamente el coro ahí lo estamos intentando lo estamos intentando bueno vamos a pedirle a brahan que nos la coloque al principio eso vamos uno dos y de santa ana dice unidos unidos por la fe y por el amor en la iglesia del táchira a una voz si señor proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor muy bien jose excelente se lo aprendió super rápido jose muchísimas muchísimas gracias nos vamos a ver entonces el próximo 12 de octubre si Dios nos permite estaremos por allá con el favor de Dios gracias jose por estar con nosotros hasta luego bendiciones para todos recibimos esa bendición desde santa ana del táchira que bueno que nuestros oyentes estén aprendiéndose este coro que estaremos por allí proclamando con nuestras voces unidos por la fe y por el amor de verdad que si nos alegra de verdad recibir sus llamadas recuerden 076-343-1662 que oyente por allí se aprendió más la canción por aquí Doris nos dice que canto muy bien gracias Doris gracias gracias que el señor le bendiga Doris bueno marque el 076-343-1662 bueno yo creo que ya nos aprendimos este coro Raquelita nos dice Abraham que dice por aquí ya se lo aprendieron si señor yo creo que se lo aprendieron dicen por aquí buenos días padre bendecido día fieles oyentes de familia Pernía Pernía desde la Auyamala unidos por la fe y por el amor también en este canto del himno de la diócesis de San Cristóbal saludos a toda la familia Pernía Pernía reportando full sintonía también desde la Auyamala que el señor les bendiga bendiga también todos sus proyectos santifique también su hogar tenemos por allí otro centenario en línea buenos días buenos días con quien tenemos el gusto con Yolanda Dulce de La Grita Yolanda desde La Grita municipio Jauregui nos escuchan ahora en La Grita también bueno Yolanda ¿se aprendió el coro de este himno de la diócesis? Sí señor bueno vamos a ver suena así un, dos, tres un, dos, tres ajá sí señora sí otra vez unidos por la fe y por el amor en la iglesia sin tachino una voz proclamamos y cantamos todo el pueblo nació en Santa del Señor muy bien Yolanda excelente bueno sí señora eso le iba a decir que tiene un coro completo allá en casa sí, sí hasta me encantan conmigo bueno Yolanda nos vamos a ver el próximo 12 de octubre por la gracia a Dios porque es mi cumpleaños ah bueno bueno yo creo que sería una doble oportunidad para celebrar su cumpleaños y el cumpleaños de nuestras dioses y San Cristóbal las esperamos el próximo 12 de octubre a las 8 de la mañana en el gimnasio cubierto Yolanda bueno que esté muy bien bendiciones y que el Señor de Santa Cristo me lo bendiga siempre amén recibimos esas bendiciones desde el municipio Jauregui para usted también Yolanda y toda su familia que el Señor le bendiga y nos vemos el 12 de octubre recuerden 0276 343 1662 para aquellas personas que se aprendieron ya el coro de este himno de la diócesis de San Cristóbal tenemos otro centenario en línea buenos días buenos días ¿con quién tenemos el gusto? con Betty de Sánchez ¿Betty? ¿aló? sí, sí con Betty de Sánchez Betty de Sánchez Betty por favor ¿puedes bajarle un poquitico al reproductor FM? sí para escucharnos solamente por el teléfono ¿vale? bueno Betty ¿dónde nos llama? de Girajaras 2 ¿en dónde queda eso? en la área del Centro Clínico ok ¿aquí en San Cristóbal? sí bueno Betty cuéntenos ¿se aprendió parte del coro del himno de la diócesis? sí listo bueno vamos a cantar todos juntos suena así ya le digo un dos y dos ya le decimos ya va ya va Betty dice un dos tres por la fe ajá 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 muy bien por la fe y por el amor por el amor sí muy bien excelente Betty felicitaciones ¿no? Betty nos vamos a ver el próximo 12 de octubre ¿en dónde nos vamos a ver? en el gimnasio en el gimnasio cubierto mundiales campeones mundiales del 97 que queda un pueblo nuevo ¿no? sí señor bueno para que lleve a sus vecinos para que lleve a sus familiares porque es un día para festejar a partir de las 8 de la mañana estará abierto el gimnasio para recibir a todo el pueblo de Dios sí pertenezco también a la iglesia tantísima termina ah muy bien bueno entonces yo creo que allí se están organizando en la iglesia santísima trinidad en Pirineos y bueno va a haber una delegración grande incluyendo a Betty Betty gracias muchísimas gracias Dios les bendiga y con Betty nos vamos al siguiente tema musical recuerden 076 343 1662 vamos a estar repitiendo parte de este coro del himno de la diócesis de San Cristóbal es un coro que también es un himno perdón que está compuesto por varias estrofas por tres estrofas precisamente pero a partir de estos días vamos a ir aprendiéndonos el coro bien que es fácil porque vamos a ir repitiendo los 11 y 18 de la mañana agradecemos a Dios porque Dios sigue siendo bueno con nosotros ya rezamos regresa la décimo tercera gran noche de luz este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad totalmente en vivo por natividad 101.7 FM no al Halloween sí a la luz para la gloria del Dios de Israel proclamando la buena nueva al mundo 11 y 23 de la mañana de este viernes 2 de septiembre del año 2022 el año de la gracia y el año centenario vamos a saludar a todas aquellas personas que se van uniendo a nuestra programación a través de 0424 704 1430 nos escriben por aquí Irma enviando su saludo especial reportando full sintonía desde el diamante Tariva la mamá del seminarista Ángel Palomino reportando también sintonía de Radio Natividad unida también en esta celebración de los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal como les decía al principio es una celebración que tendrá lugar el próximo 12 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el gimnasio cubierto campeones del 97 esto queda arriba en Pueblo Nuevo en San Cristóbal precisamente según indican las autoridades tiene una capacidad máxima este gimnasio de 7000 personas de hecho la invitación es sobre todo para todo el pueblo de Dios aquí en el Táchira para que se puedan unir a esta celebración y como nosotros somos una comunidad participativa nosotros no vamos a la misa a oír misa a escuchar misa sino vamos a celebrar la misa nosotros queremos que ustedes celebren con nosotros y se aprendan parte de este himno de la diócesis de San Cristóbal que nos dice ahora que tenemos otro centenario en línea buenos días muy buenos días con quien tenemos el gusto buenos días con Leonor de aquí de Santa Ana Leonor Santa Ana del Táchira Leonor ya se aprendió el coro de este himno si señora un poquito nada más la primera estrofa bueno si señora es el coro exactamente es el coro nosotros le ayudamos aquí en Radio Natividad listo ya ahora nos dice ya le decimos dice ahora que usted tiene más oído musical que yo un, dos, tres querido por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira un abog proclamamos y cantamos donde pueblo nació un santo del amor otra vez otra vez en el del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos como pueblo nación santa del amor del Señor somos nación santa ¿cómo es? somos pueblo nación santa del Señor del Señor del Señor al final tres dos proclamamos proclamamos y cantamos como pueblo nación santa del Señor muy bien ahora sí lo hicimos muy bien muchísimas gracias excelente gracias a ustedes Dios me los bendiga muy grandemente entonces hermanita saludos de toda la gente de aquí de Santa Ana y hospitalitos de la fe divina misericordia desde hospitalitos de la fe divina misericordia ¿cuándo nos vamos a ver nosotros? bueno pues usted dirá ¿para cuándo nos reunimos? bueno nos vamos a ver ¿no es el 12 de octubre? sí señor para ese día si Dios me lo permite con el favor de Dios nos vamos a ver el próximo 12 de octubre en el gimnasio cubierto campeones del 97 muchísimas gracias hermanita saludos saludos a todos de los hospitalitos de la fe divina misericordia allá en Santa Ana del Táchera muy bien muchas gracias Dios me los bendiga muy bien desde Santa Ana del Táchera reportando también full sintonía ya unidos en la fe y en el amor aprendiéndose este coro recordemos entonces como dice el coro del himno de la diócesis recuerden dice unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchera a una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor super fácil tenemos otro centenario en línea buenos días buenos días con quien tenemos el gusto con María Guadalupe María Guadalupe María donde nos llama desde las vegas el detario aquí cerquitica de las lomas en radio natividad bueno María Guadalupe se aprendió el coro sí listo entonces vamos a comprobarlo aquí en fe y actualidad dice así pere un dos tres unidos unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira proclamamos somos pueblo nación santa del señor eso muy bien María Guadalupe por el amor nuevamente excelente excelente María Guadalupe que bien se lo aprendió muy rápido María Guadalupe María nos vamos a ver el próximo 12 de octubre puede ser porque puede ser no sé tiene que decirle a la mamá y al papá que lo lleve ok bueno listo listo ahorita no estoy aceptando un no puede ser claro que si nos vamos a ver con la ayuda de Dios si tienen alguna enfermedad alguna discapacidad o algo así recuerden que ustedes pueden seguir esa transmisión de la celebración de los 100 años a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira y la red de radios católicas que tenemos aquí en nuestra región solamente vale para las personas que están enfermas pero también nuestros hermanos de Cáritas de Diosesana nos informaron esta semana que va a haber un lugar acondicionado especialmente para aquellas personas que tienen alguna discapacidad motriz o alguna dificultad de movilidad allá vamos a también a tener este lugar para involucrar a todos nuestros hermanos tenemos otro centenario en línea buenos días buenos días con quien tenemos el gusto con la señora Sonia Sánchez Sonia donde nos llama desde Palmira Guasimo desde Palmira Guasimo si perteneces allí a la parroquia si en la parroquia San Agatón San Agatón bueno dirigida por nuestro padre un santo el padre Efra este Alcide Vázquez y José Luis y bueno todos son santos gente santa si señor gloria a Dios bueno hermanita no sé si se aprendió ya el coro de este himno si se lo aprendió bueno vamos nos dice Abraham 3 2 y unidos por la fe y por el amor en la iglesia del tachera proclamos cantamos una sola voz somos pueblo nación y santa del señor bueno vamos a intentarlo nuevamente a ver unidos por la fe y por el amor en la iglesia del tachera una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor muy bien excelente ahora sí bueno hermanita nos vamos a ver el próximo 12 de octubre con el favor de Dios y la santísima virgen con el favor con quien va a ir no sé vamos a ver como eso sí señora bueno para que llenen ese transporte público y nos podamos ver todos juntos allí el 12 de octubre bien claro bueno Dios me lo bendiga amén recibimos esa bendición muchísimas gracias también recuerden 076 343 1662 hoy viernes en fe y actualidad estamos cantando el coro del himno de la diócesis de San Cristóbal escuchen bien unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira a una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor tenemos otro centenario en línea buenos días buenos días bendiciones Dios me le bendiga gracias por esa bendición también con quien tenemos el gusto señora Magaly Contreras del Cobre Magaly desde el Cobre muy bien gracias Magaly por estar con nosotros Dios me la bendiga se aprendió el coro de este himno casi ya casi ya bueno ahí le vamos a ayudar nosotros bien muy bien bueno Magaly dice 3 2 y unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa de Dios otra vez otra vez unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa de Dios muy bien excelente Magaly eso es mi gente querida y bonita del Cobre Magaly nos vamos a ver Magaly nos vemos el 12 de octubre con el favor de Dios y la Virgen Santísima con quien va a venir con la familia eso y con los hermanos legionarios muy bien muy bien así es y con el padre Elber por supuesto no pueden dejar a su párroco allá porque el párroco lo está animando ustedes para que vengan este próximo 12 de octubre en el gimnasio cubierto gracias Magaly saludos a toda la familia del Cobre muchas gracias y muchas bendiciones padre bendición Dios me la bendiga recibimos también esa bendición desde el Cobre estamos en todas partes de la zona montañosa de nuestra región por la 95.7 FM y para quienes no se han aprendido todavía el coro del himno recuerden que dice así unidos por la fe y por el amor ¿cómo dice? unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira a una voz proclamamos y cantamos somos pueblo Nación Santa del Señor super fácil y como está tan fácil nuestros hermanos de Radio Natividad están llamando al 076-343-1662 recibimos a un nuevo centenario buenos días buenos días padre ¿cómo está? muy bien gracias a Dios con quien tengo el gusto con Emilia Rondón de Santa Ana Emilia desde Santa Ana se están pasando el teléfono por allí porque nos han nos han marcado bastante desde Santa Ana del Táchira Emilia cuéntenos ¿se aprendió este coro? sí en eso estamos en eso estamos bueno aquí le vamos a ayudar también ¿no? ¿preparada? dice sí señor tres dos y unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira a una voz proclamamos proclamamos ¿qué pasó? somos otra vez Emilia Emilia está con nosotros sí señora aquí estoy otra vez ¿cuál está? sobre la pista un dos unidos por la fe y por el amor sí señora en la iglesia del Táchira una voz eso proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor otra vez otra vez otra vez unidos por la fe y por el amor dice en la iglesia del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor hasta el perro canta también con nosotros Emilia sí muchísimas gracias por estar con nosotros Emilia de Santa Ana Emilia nos vamos a ver el 12 de octubre cuéntenos Dios mediante ¿con quién va a venir? pues vamos a ver con mi esposo sí señora listo entonces nos vemos el 12 de octubre en el gimnasio cubierto campeones del 97 pueblo nuevo San Cristóbal Emilia saluda a toda su familia con gusto gracias padre recibimos esas bendiciones también desde Emilia y con Emilia nos vamos al siguiente tema musical recuerden 0276 1343 1662 canta con nosotros hoy el himno de la diócesis de San Cristóbal con los señores de alfareros nos vamos al tema ya rezamos estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la zona norte seguimos proclamando la buena nueva al mundo un día lleno de gracias y bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus familiares nos complace invitarlos a la Eucaristía que se celebrará el domingo 4 de septiembre 9 de la mañana para dar gracias a Dios por la vida obra y virtudes de la sierva de Dios madre Lucía del niño Jesús y de la Santa Faz con motivo de los 19 años de su partida a la eternidad te esperamos acompáñanos hora 9 de la mañana domingo 4 de septiembre en la capilla del monasterio Santa María de la Consolación de la Montaña de Rubio bueno y si ustedes se quieren también grabar su nota de voz cantando todos juntos en familia el coro de este himno de la diócesis de San Cristóbal lo pueden enviar al 04247041430 como lo hicieron también allí en la grita sabemos que hay familias también que están muy comprometidas con nuestra iglesia católica vamos a saludar a quien nos escribe el 04247041430 buenos días padre bendiciones para todos para bendecir a la familia Acuña Carreño otro mensajito buenos días para felicitar al niño Sebastián Restrepo González en Ureña reportando sintonía buenos días saludamos al niño Sebastián Restrepo González que está escuchando también Radio Natividad a nuestra hermana Lina reportando también sintonía desde las Acacias recuerden estamos hoy cantando el coro del himno de la diócesis de San Cristóbal preparándonos juntos para celebrar estos 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal tenemos por allí otro centenario en línea buenos días buenos días ¿con quién tenemos el gusto? con Ani Ani ¿dónde nos llama? desde Sabaneta desde Sabaneta Ani ¿será que le puede bajar un poquitico al reproductor FM? sí señor listo para que nos escuchemos por aquí ¿sí? sí señor nos escuchamos por el teléfono ahora sí nos escuchamos muy bien Ani cuéntenos ¿ya se aprendió el coro del himno de la diócesis? algo alguito bueno vamos a ayudarle ya le vamos a colaborar aquí ¿está preparada? sí señor bueno Ani canta con nosotros el coro del himno de la diócesis y dice así tres dos ajá unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Táchira una voz ajá nos llamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor otra vez otra vez otra vez muy bien unidos por la fe y por el amor ajá en la iglesia del Táchira una voz sí proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del señor muy bien Ani excelente se lo aprendió muy rápido Ani nos vamos a ver el próximo 12 de octubre sí señor sí con el favor de Dios en donde va a ser con el favor de mi Dios sí señora en donde va a ser eso estaba escuchando eso y me pregunta ¿es en Pueblo Nuevo o en el gimnasio? es en queda en Pueblo Nuevo en el gimnasio cubierto campeones del 97 aquí en Pueblo Nuevo San Cristóbal nos vamos a ver entonces allá Ani ¿con quién va a ir? con mi esposo y mi hija listo toda la familia entonces presente en esta celebración de los 100 años sí señor con el favor de mi Dios recuerde recuerde que es a las 8 de la mañana 8 de la mañana sí señor bueno Ani muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a usted Dios me los bendiga amén recibimos esa bendición desde Sabaneta nos decía Ani que nos llama que bueno que nuestros hermanos en Cristo Jesús se aprendan ya este coro de el himno de la diócesis de San Cristóbal recuerden que ustedes también pueden mandar la nota de voz grabada a través del 0424 704 1430 tenemos otro centenario en línea buenos días buenos días con quien tenemos el gusto con Antonella Antonella donde nos llama de la abeja de Palmira Antonella ya se aprendió el coro del himno de la diócesis sí listo entonces preparada nos dice Abraham nos da la 3 una voz y cantamos somos pueblo nación santa del Señor otra vez otra vez unidos por la fe y por el amor de la iglesia del Cachira una voz sí lo proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor excelente Antonella muy bien felicitaciones Antonella y va cuénteme va a ir con su mamá con su papá con su familia para la celebración de los 100 años sí en dónde va a ser cuéntenos ay Antonella no puede ser que se le haya olvidado el lugar Antonella sí Antonella en dónde vamos a celebrar los 100 años de la diócesis en el gimnasio sí señora en el gimnasio cubierto campeones del 97 el 12 de octubre a las 8 de la mañana entonces Antonella nos vamos a ver allá ¿no? sí señor con el favor de Dios bueno Antonella muchísimas gracias por estar con nosotros bendiciones padre bueno recibo esa bendición también Antonella desde la abejal de Palmira Antonella marcador 0276 343 1662 y nuestros oyentes que ya están con nosotros se aprendieron el coro del himno para quienes están integrando a la frecuencia de radio natividad estamos cantando solamente el coro el coro del himno de la diócesis de San Cristóbal que nos lo va a cantar otro centenario en línea buenos días buenos días ¿con quién tenemos el gusto? con Lourdes Lourdes ¿de dónde nos llama Lourdes? de Pueblo Nuevo desde Pueblo Nuevo Cerquitica donde vamos a celebrar los 100 años ¿verdad? sí señor en el gimnasio si Dios quiere el himno lo permite ¿de qué acerca? solamente va a ir caminando ¿verdad? sí señor Lourdes ¿se aprendió el coro de este himno? sí señor bueno Lourdes preparada a la señal de Abraham dice 3 2 2 y muy bien y cantamos 6 vamos a saludar a nuestros hermanos que están reportando sintonía en Ureña Margarita nos escribe reportando full sintonía desde la parroquia San Juan Bautista de Ureña gracias por estar con nosotros otro mensajito nos dice por aquí Dios me los bendiga con mucho amor oración por todas nuestras vocaciones sacerdotales y religiosas en el Táchira seguimos orando por ellos nos escuchan también por San Juan Radio y también por Radio Natividad la emisora católica del Táchira en Ureña reportando full sintonía para la ciudad de Cúcuta también nos escuchan en Norte de Santander Colombia nos dice Abraham tenemos otro centenario en línea buenos días hola buenos días ¿con quién tenemos el gusto? con Rosa Gómez Rosa ¿dónde nos llama? de Sorca Providencia desde Sorca Providencia nos escucha por Radio Natividad ¿verdad? sí me encanta escuchar la emisora bueno Rosa cuéntenos ya se aprendió el himno el coro solamente el coro del himno el coro más o menos más que más más que menos bueno bueno dice 3 2 y y ajá ajá yo voy yo voy yo voy 3 ahora sí por el amor por la fe y por el amor en la iglesia del Tachira una voz programamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor otra vez rusa otra vez dice unidos por la fe y por el amor en la iglesia del Tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor sí excelente rosa muy bien rosa cuando nos vamos a ver cuéntenos pues esperemos que nos vemos el 12 de octubre en el gimnasio cuero esperemos que sí con la ayuda de dios a qué horas a las 8 de la mañana 8 de la mañana es nuestra cita el 12 de octubre bueno todavía tiene un mesecito para preparar todo ¿no? sí sí Dios quiera que sí somos aquí de Soca somos muy amigas del Edward y puede ser que nos unamos todos eso sí señora reuníose como comunidad santa del Señor gracias rosa por estar con nosotros bueno gracias a usted padre amén amén bueno el 12 de octubre cae miércoles y este miércoles es día es fiesta nacional también aquí en Venezuela es libre está totalmente libre para ese día forma sueto también y todo el Táchira se detiene para celebrar y proclamar la buena nueva para celebrar que hemos cumplido 100 años como iglesia que se renueva en espíritu y verdad nos escriben desde la parroquia Santísima Trinidad en la fría Merli reportando sintonía nos dice que en cuenta regresiva en cuenta regresiva de mi primer aniversario sacerdotal el próximo 4 de septiembre cumplo un año de ser sacerdote y estaré celebrando mi primer año allí en la parroquia Santísima Trinidad en la fría a las 10 de la mañana gracias a Merli por el recordatorio bendiciones también para toda su familia otro mensajito nos dice por aquí buenos días padre Yepes llámese el coro del himno de la diócesis cuál es el número de la emisora bueno es 0276 343 16 62 0276 343 16 62 es el número para quien ya se aprendió el coro de este himno de la diócesis de San Cristóbal qué rápido se aprenden ustedes las cosas es el pueblo santo del señor aquí en el Táchira presente tenemos otro centenario en línea buenos días buenos días padre bendecida mañana Dios me le bendiga buenos días con quien tenemos el gusto con la señora Flor Hernández Flor de dónde nos llama del valle Santa Rita desde el valle ¿se aprendió ya el coro? sí padre listo suena así unido ya va ya va tres dos y dice unidos con la fe por el amor en la iglesia del Táchira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo santo del señor otra vez unidos por la fe por el amor en la iglesia del Táchira una voz proclamamos proclamamos y cantamos somos pueblo nació santa santo del señor muy bien excelente bueno hermanita cuénteme nos vamos a ver el 12 de octubre sí señor con el favor de Dios y María Santís ¿en dónde nos vamos a ver? en el estadio en el estadio en el gimnasio perdón en el gimnasio cubierto ajá en el gimnasio cubierto a las 8 de la mañana miércoles 12 de octubre gracias hermanita por estar con nosotros a usted padre Dios lo bendiga bueno y con esta hermanita bueno cerramos ya el ciclo Dios mío se nos fue la hora 11 y 54 de la mañana de este viernes 2 de septiembre agradecido de verdad que sí con ustedes por también ser parte de este pueblo santo del señor este pueblo que ora día tras día por las vocaciones sacerdotales y religiosas y todo esto y que tenemos aquí en el Táchira gracias a ustedes que siempre están con camándula en mano rodilla en tierra pidiéndole al Dios de la vida y del amor que aumente la fe de este pueblo bueno Abraham muchísimas gracias con este cerramos ya esta mañana cantando el himno de nuestra diócesis de San Cristóbal 11 y 55 de la mañana quiero recordar como siempre que nosotros llegamos a sus casas siempre bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a ustedes queridos oyentes no se les puede olvidar ir a la Santa Misa este próximo domingo 4 de septiembre para todos aquellos ganaderos para quienes quieren también colaborar con las actividades de nuestra diócesis de San Cristóbal el día de mañana 3 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en Azogata aquí en San Cristóbal se estará realizando una vendimia ventas de verduras también se estará haciendo subasta ganadera con el propósito de recoger fondos para la atención y la celebración de los 100 años de nuestra diócesis de San Cristóbal esto va a ser mañana 3 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en Azogata ventas de verduras ventas también de comida y también tendremos subasta ganadera la invitación es para todo el pueblo de Dios para que se acerque a las instalaciones de Azogata en Pueblo Nuevo bueno que todos tengan una santa feliz tarde en el Señor nos despedimos con este himno y nos encontramos y nos escuchamos el próximo lunes con la ayuda de Dios feliz tarde para todos unidos por la fe y por el amor en la iglesia de Tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia de Tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor somos uno en Cristo nuestro hermano su familia en espíritu y verdad anunciamos que es rey sobre el agua su palabra nos da la libertad su palabra nos da la libertad unidos por la fe y por el amor en la iglesia de Tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor desde valles y montañas caminamos como pueblo en perfecta comunión de la mano de María predicamos el evangelio del reino del Señor el evangelio del reino del Señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia de Tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo unidos por la fe y por el amor en la iglesia de Tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor unidos por la fe y por el amor en la iglesia de Tachira una voz proclamamos y cantamos somos pueblo nación santa del Señor escuchas la radio católica de Tachira radio natividad la voz de Dios